Mi nombre es David Rodrigo Aguilar Guevara. Mi meta en la vida es ser un empresario. Ok, muy bien. Futuro empresario. Empresario, empresario. Ok. David, ¿ya realizaste la evaluación diagnóstica que te envié de Lynn? David. ¿Cuál es la evaluación que me envió ahí por WhatsApp? Ajá, ¿ya la elaboraste? ¿Aún no? Bueno, en cuanto puedas, me la haces y me avisas, ¿ya? No, ya sé, ya sé, ya le envié ya. ¿Ya la hiciste? Ya, más o menos. Ok, bueno, ya voy a revisar. Ok, estimados estudiantes. En cuanto a un comentario a la evaluación diagnóstica que realizamos, la mayoría sí hemos detectado de que ustedes tienen un cierto acercamiento por la lectura, y eso me agrada muchísimo porque sé con quienes estoy trabajando ahora y sé que ustedes también están interesados en lo que es la literatura. Eso me da mucha, mucha gracia, mucha felicidad, y con todo continuemos nomás. Bien, el tema del día de hoy es la casa embrujada. Para ello voy a dar este paso a la compañera Milena Valdés. Milena Valdés tiene toda la palabra. Milena Valdés, creo que no se te escucha. No sé si puedes activar el micrófono. Sí, perdón. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Me fui por el momento de la tierra. Hola chicos. Bueno, les decía que es un gusto para mí volverlos a ver, volver a tenerlos aquí, la mayoría prácticamente. Y bueno, esperamos que esta nueva sesión, que esta nueva reunión sea de mucho agrado para ustedes. Bueno, pues, por esta semana tenemos un cuento de terror. Creo que les va a sorprender de alguna manera porque tiene un cambio muy drástico al final. Pero vamos primeramente a ver algunas imágenes. Y que ustedes me puedan decir qué sensaciones les produce estas imágenes, chicos. ¿Alguien que me pueda decir qué sensaciones o qué piensan acerca de estas imágenes que se les viene a la mente cuando ven una casa así? Miedo. Curiosidad. Escalofrío. Curiosidad. 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 Misterio. ¿Qué personajes o qué personas creen que puedan vivir dentro de esa casa? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más demonios? Una persona porque está abandonada. Personas. Sí está. Personas. Demoníacas. Demonios. Claro. Y esta otra imagen. Eso me da miedo. Eso un poquito da miedo. Ok, chicos. ¿Qué título le pondrían a esta imagen? La casa abandonada. La mansión. La casa embrujada. La casa embrujada. Otros títulos, chicos. La mansión. La casa embrujada. Abandonada. La casa abandonada. La mansión. La mansión. ¿Qué otras títulos? Sí, están muy bien. Qué inteligentes, chicos. Son muy creativos. Bien, chicos. Este. Entonces, prácticamente, para esta, para esta sesión, vamos a ver lo que es. El título de nuestro cuento va a ser la casa embrujada. Casi, casi se aproximan a ese título del cuento. Entonces, chicos, vamos a proceder a leer el cuento para que podamos hacer las actividades que tenemos preparadas para el día de hoy. ¿Ok? Ya le hice. Entonces, pasamos con el compañero Carlitos para que les proyecte el cuento y ustedes nos ayuden a leer. ¿Sí quieren leerlo? Sí, él hice. Ya, chicos. Entonces, paso contigo, compañero, para que les hagas leer el cuento. Juan Carlos, ¿puedes llamarlos al azar así a cualquier estudiante para que te ayude a leer un fragmento, un fragmento así? Puedes llamarlos a cualquiera para poder tener la participación de todos. Ya, muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos los participantes y vamos a leer ya. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Anthony Parra? Vamos a iniciar con el primer párrafo ya. Muy bien. Jacob y Marte eran dos niños que disfrutaban mucho de los patos, sobre todo cuando tenían una pelota de tenis, pues ese era su deporte favorito. Un día los dos se invitaron a la salida de clases para ir a jugar, como lo hacían de costumbre. Durante el camino, Jacobo no aguantaba las ganas y empezó a jugar, a pesar de que Marcelo le insistió que mejor no lo hiciera. Muy bien. Jacobo continuó... A ver, siga... Siga nomás, siga nomás. Jacobo continuó jugando, le lanzó la pelota a Matulo, a quien no estaba con un paro y no la alcanzó a coger. La pelota cayó en el jardín de una casa abandonada y que no tenía un aspecto agradable. Jacobo sintió el culpable, tenía demasiado miedo, puesto que el aspecto de la casa era bastante atemorizante. Sin embargo, Marcelo quiso ir por la pelota. Muy bien, hasta ahí nomás. Ahora sí, Naomi Cañar, vamos a seguir con la lectura. ¿Quién es Naomi Cañar? Muy bien. Marcelo recibió la pelota, pero no pudo recibir y le echó un discazo a la casa, con lo cual alcanzó a ver una de las ventanas, donde había un brillo notificante que provocó que el pequeño quisiera ir a observar lo que había en el interior. Marcelo creyó ver un fantasma y salió corriendo hacia donde estaba Jacobo. Bien, a pesar de haber tenido miedo, antes no le creyó nada. Al siguiente día, al siguiente día, Jacobo le insistió a Marcelo que volvieran al sitio, ya que quería ver con sus propios ojos el fantasma de esa casa. Marcelo se negó atendamente, pero el final terminó el viento. Muy bien, Meilín Guasha, ¿quién es Meilín Guasha? Si nos ayudas con la última parte. Los dos niños llegaron a la ventana y volvieron a ver una figura que brillaba mucho, por lo que salieron corriendo rápidamente. Detrás de ellos había una figura. Marcelo alcanzó a caer, por lo cual Jacobo se detuvo. Al llegar a la figura, los alcanzó y les dijo que estaban fumigando la casa, ya que debería ver si algo de valor, porque iban a demoler. Es decir, el fantasma resultó siendo un hombre con tránsito. Y fin, muy bien. Muy bien, gracias a los compañeros que leyeron. ¿Qué les pareció? ¿Lo leemos otra vez o no? Sí, licenciado. Ya, muy bien, vamos a leerlo otra vez. A ver, Fabián Gordillo, vamos a iniciar. Hasta donde dice, mejor no hiciera, ya. Vamos, Fabián Gordillo. Jacob y Marcelo eran dos niños que disfrutaban mucho de los parques, sobre todo cuando tenían una pelota de tenis, pues ese era su deporte favorito. Un día, los dos se citaron a la salida de la clase para ir a jugar, como lo hacía de costumbre. Durante el camino, Jacob no aguantó las ganas y empezó a jugar. A pesar de que Marcelo le insistía que mejor... Muy bien, Shirley Cañar, vamos a seguir con la lectura. Shirley Cordero, perdón. Shirley Cordero. Jacobo continuó jugando y le lanzó la pelota a quien no estaba concentrado y no la alcanzó a coger. Marcelo, la pelota cayó en el jardín de una casa abandonada y que no tenía un jacobo. Marcelo, siendo el culpable que tenía demasiado miedo, pues el aspecto era bastante atemorizante. Sin embargo, Marcelo quiso ir por la pelota. Marcelo recogió la pelota, pero no puso a ver que el pequeño... El pequeño quisiera ir a observar. El siguiente día, Jacobo le insistió a Marcelo que volviera al sitio, ya que quería ver con sus propios ojos el fantasma de esa casa. Marcelo se negó, oportunamente, pero al final terminó cediendo. Los dos niños llegaron a la ventana y volvieron a ver una figura que brillaba mucho, por lo que salieron corriendo rápidamente. Detrás de ellos salió la figura. Marcelo alcanzó a caer, por lo cual Jacobo se detuvo a ayudarlo. La figura los alcanzó y le dijo que estaban fumigando la casa, ya que debían ver si había algo de valor, porque le iban a devolver. Es decir, el fantasma resultó siendo un hombre con traje especial. Fin. Muy bien, gracias. Porque le iban a demoler, dice la lectura. No sé si está clara la lectura o... Si se encuentra el ángel. O si no, vamos con... Vamos a buscar otro. Emily Alberca. Vamos a ver. Emily Alberca, si nos ayuda, por favor, con la lectura de la primera parte. Ya, la casa embrujada. Jacobo y Marcelo eran dos niños que disfrutaban mucho de los parques, sobre todo cuando tenían una pelota de tenis, pues ese era su deporte favorito. Un día, los dos se citaron a la salida de clases para ir a jugar como lo hacían de costumbre. Durante el camino, Jacobo no aguantó las ganas y empezó a jugar, a pesar de que Marcelo le insistió que mejor no lo hiciera. Jacobo continuó jugando y le lanzó la pelota a Marcelo, quien no estaba concentrado y no lo alcanzó a coger. La pelota cayó en el jardín de una casa abandonada y que no tenía un aspecto agradable. Jacobo, siendo el culpable, tenía demasiado miedo, puesto que el aspecto de la casa era bastante atemorizante. Sin embargo, Marcelo quiso ir por la pelota. Muy bien, vamos a seguir con Andrés Santiago. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Marcelo recogió la pelota, pero no pudo resistir y le echó un vistazo a la casa, por lo cual alcanzó a ver una de las ventanas donde había un brillo inotizante que provocó al pequeño. Quisiera ir a observar lo que había en el interior. Marcelo creyó ver un fantasma y salió corriendo hacia donde estaba Jacobo, quien, a pesar de haberle tenido miedo antes, no le creyó nada. Al siguiente día, Jacobo le insistió a Marcelo que volvieran al sitio, ya que quería ver con sus propios ojos el fantasma de esa casa. Marcelo se negó rotundamente, pero al final terminó cediendo. Muy bien. A ver, Sarai Arciniega, para que lea la parte final. Ya. Los dos niños llegaron a la ventana y volvieron a ver una figura que brillaba mucho, por lo que salieron corriendo rápidamente. Detrás de ellos salió la figura. Marcelo alcanzó a caer, por lo cual Jacobo se detuvo a ayudarlo. La figura los alzó y les dijo que estaba fumigando la paza, ya que debía ver si había algo de valor, porque la iban a remover. Es decir, el fantasma resultó siendo un hombre contra él. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a participar ya. El compañero Carlitos les va a hacer algunas preguntas y ustedes van a participar o van a opinar. Entonces, le damos paso al compañero Carlos Alberto para que prosiga con él. Ok. Gracias, compañero. ¿Qué tal, chicos, la lectura? ¿Cómo les ha parecido? Bien, profe. Ok. Vamos. Interesante. 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 A ver, vamos preguntándole a quién tenemos por aquí. A quién tenemos por aquí. Esta vez esta niña. A Emily Alberca. Emilia Alberca, dime, ¿qué personajes se encontraron en la narrativa? ¿Qué personajes se encontraron en la narrativa? Marcelo y Jacobo. Ya. ¿Quién más? A ver, Luis Pinzón. ¿Qué más personajes se encontraron en la narrativa? El fantasma que resultó siendo un fundigador con traje especial. Exactamente. También el fantasma, que era quien era el que los atemorizaba por ahí a los chicos, a Marcelo y a Jacob. Ok. Anthony Parra. ¿Está ahí? Anthony Parra. Sí. Dime, Anthony, ¿qué piensas acerca del personaje que era el fumigador, el último personaje? ¿Por qué crees que se ocultaba en su casa? ¿Por qué crees que el señor se ocultaba en su casa? ¿Por qué crees que el señor, el fumigador, se ocultaba en su casa? Porque iba a derrubar la casa y estaban buscando si había algo de... Ya. Era un personaje apartado, aislado de la sociedad. Fabián Gordillo. A ver, ¿qué tenemos para Fabián Gordillo? ¿Qué te provocó el cuento? ¿Qué sentimientos te provocó el cuento, Fabián? Algo de... Risa. Sí, un poco de comedia. Como que se confundían entre un fantasma. Ajá. Se confundían entre el fantasma. Ya. Vamos por Berenice Granda. ¿Por qué crees que la narrativa tiene un poco de comedia? Ya que los niños estaban confundidos con el señor que estaba vestido de traje, se confundían con un fantasma. Ajá. Y al final ha sido un señor fumigador, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Berenice? Sí. Ajá, ok. A ver, vamos por... Jainer Ambuludí. ¿Qué emociones te provocó el cuento, la narrativa? Ninguna, licenciado. Ninguna. ¿Por qué? Ajá. Está muy bien. Ajá. ¿Por qué? Porque no daban nada de terror ni de chiste. Ni de chiste, ok. Estabas entonces muy serio tú. Estabas ahí. Ajá. Jainer Ambuludí. ¿Qué crees que le hizo falta al cuento? ¿Qué personaje cambiarías tú para que vea terror? Los demás chicos también. A ver, ¿qué creen? ¿Qué personaje le cambiarían? ¿Qué personaje le añadirían para que este cuento hubiese sido un poco más terrorífico? Ya, a ver, ¿alguien alzó la manito? Luis Pinzón. Dinos, Luis. Tenían que cambiar para que dé un poco más de terror al punigador y que fuera un fantasma de verdad. Ya, gracias. Muy bien. Sí. Puede ser, tal vez le hubiésemos podido añadir, no sé, unos dos fantasmas y que... ¿Qué crees que cuál hubiese sido el final de los niños, de Jacobo y de Marcel, si hubiese habido un fantasma en la casa? A ver, ¿alguien? ¿Quién lanzó la mano? Fabián Gordillo. A ver, dinos, cuéntanos. Los dos ahí, decapitados, ahí. Sí. Chicos, es mucha sangre. De errores. De girastal, sí. Mayumi y Solano, alzó la mano por ahí. Y en vez de... ¿Quién lanzó la mano? A ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere decir? Y el que... Yo les... Ya, a ver, dinos, cuéntanos. Que el fantasma los encerraba en un cuarto y había una vantana y los chicos, al último, salían los dos corredores. Ah, ya, muy bien. También es otro muy buen cambio de trama. ¿Alguien más? ¿Quién más? Díganos, chicos, que se imaginan que ya se puede pasar. Si le cambiamos. Que haya habido un fantasma. ¿Qué les hubiese podido hacer a los chicos? Dicen uno... Probablemente... Perdón, no te escuché. ¿Quién habló? Dicen que uno... Probablemente hubiera muerto. Sí, muy bien, sí. Sí, ese color versículo. Muy buen tema de terror. ¿Alguien más? ¿Quién más? Gaby Zapata. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? Para mí está bien así como está. ¿No le cambiaría el otro título? No se me pareció bien el cuento. Ah, ya, ok. Vamos por... David Agila. ¿Qué otro título le pondrías al cuento? Yo le pondría... Manción... Manción maldecida. Manción maldecida. Manción maldita. Ok. Meilinguasha. ¿Qué otro título le pondrías a la narrativa? La casa tenebrosa. Ok. La casa tenebrosa. A ver, vamos por... Yair Ruilova. ¿Qué otro título le pondrías tú al cuento que acabamos de exponer? La casa del terror. La casa del terror, ya. A ver, otro título. Que alguien me diga que no lleve casa ni lleve terror. ¿Alguien que se anime? Que no lleve la palabra casa ni lleve la palabra terror. El lugar de miedo. Exactamente, muy bien. El lugar de miedo. La casa de fantasmas. Que no lleve casa ni no lleve terror. El misterio del lugar en tu casa. Una noche oscura. Una noche oscura. Ya, puede ser. ¿Alguien me dijo el misterio? ¿Cómo era? El misterio del lugar embrujado. El misterio del lugar embrujado. Ok. ¿Y qué le cambiarían al final, digamos, para que se muera un niño? ¿Perdón? Que se muera un niño. Que se muera un niño. Ok. Ok, estimados estudiantes. Que se muera un niño por lo que vi al patata y caí. Ah, ya. No hay mucha acción. Estos chicos ven muchas películas de terror, ¿verdad? Porque quieren que se muera alguien de por sí. Limón. Sí, o sí, quieren que se muera alguien. Que se muera un niño. No, dice. Estamos bien chicos. Pero es una película. Solo una película, exactamente. Ojo yo que es algo para que dé de verdad miedo. Claro, claro. Ok, sí, me lo sé estudiante. Ustedes han leído. Sí, sigue nomás, Milena. Sí, compañera. Sigue nomás, sigue nomás. Les preguntaba si ellos han leído algunos otros cuentos de terror que les hayan dado miedo. Películas. No, películas, sí. Solo películas de terror. A ver. ¿Hay películas? Muchas de las veces las películas también están inspiradas en cuentos escritos, en textos narrativos. En hechos reales. Claro, también. ¿Y algún cuento de terror que hayan leído, chicos? María Angula. ¿Y algún cuento? El cuento. El cuento sin cabeza. La Llorona. También son leyendas muy terroríficas porque de alguna manera nos hacen pensar que que están basadas en hechos reales. Los ahorcados. Cantuña. La Llorona negra. El carro del Iato. Sí, el carro del Iato. Muchas, muchas, muchas lecturas. Las brujas de su maraguay. El cura sin cabeza. Qué bien, chicos. Ok. Vamos a ver si es que la próxima semana traemos una de esas lecturas a ver si es que les gusta. Porque esta parece que no les gustó mucho. ¿Cuál es la escena más tenebrosa que han leído o que han visto ustedes? A ver. ¿Quién me dice? A ver, Jair. Cuando se desaparece alguien y ya no vuelve con otra persona. Cuando está una persona así, como por decirlo, parada al frente y una se le asoma atrás así. Cuando alguna persona muere. Muy bien. O sea, lo más trágico es que termine la muerte de alguien, ¿cierto? Cuando se te aparecen los cadáveres. Muy bien. Muy bien. Ok, estimados estudiantes. Veo que se han puesto mucha atención a la narrativa y sobre todo les ha interesado. Y eso está muy bien. Vamos a realizar una pequeña actividad ahorita aquí en presencia. En unos cinco minutos se va a acabar la reunión y vuelven a ingresar al mismo link ya. Porque estamos en una cuenta. Ya, profesor. Claro. Como actividad en clase, aquí con la intención de ejercitar nuestra creatividad literaria, vamos a realizar un final un poquito que sea más largo, ¿no? Con la intención de que a ustedes mismos les cause miedo, les cause un gran impacto, no quede, digamos... ¿Qué nosotros le dicen a la tabla en un cuaderno? No quede así, digamos... ¿Podemos un final? Ya, espérame, ya te explico, Luis. No quede así, digamos, hueca la narrativa. Ustedes mismos van a realizar un final un poquito que sea más largo. Para esta actividad tienen 15 minutos, ¿ya? Hay una hojita por ahí, cualquiera, y al final luego me la envían por el WhatsApp, ¿ya? Me la envían por el WhatsApp, vaya al grupo, la suben al grupo del club de lectura. No me la envían a mí, sino al grupo la suben, ¿ya? Ahí me ponen el nombrecito de quien realizó el final. Quiero ver cómo es su creatividad literaria para tratar de impactar, hacer, digamos, causar miedo, causar terror. En serio, lo que es la narrativa. Ajá, dígame. Lo que pasa es que yo no voy a poder escribir, por lo que yo me desbloqueé la mano, entonces no podré escribir. Ah, ya. Bueno, no hay problema, Daniel, no hay problema, ¿ya? Pero lo podemos hacer en Word. O si quieres también en Word, pero quiero que me envíes la captura de pantalla al grupo, ¿ya? Me suben todos la captura de pantalla al grupo, ¿ya? Los que puedan. Excepto la señorita Daniel, que está por problemas de su manito, que no puede escribir. Profesor, ¿le cambiamos el final? Solo el final nomás, solo el final. O sea, un poquito más largo, ¿ya? Más largo e impactante. Una pregunta. Ah, solo un final, ¿no? ¿Un cuento? No, un final no. Entonces, ¿le copiamos el final del cuento y lo aumentamos más? Exactamente. Lo que tienen que hacer es cambiar el final. Como ustedes dicen que el final fue de risa, que no les causó miedo, entonces van a crear un final que dé miedo. O sea, un final que a ustedes les parezca que dé terror, entonces ese final lo van a escribir. O sea, el cuento que leímos, el final lo cambiamos. Exactamente. Sí, lo cambian por algo que a ustedes les parece que dé terror, porque ustedes dicen que el cuento no dio terror. O sea, profe, digamos, copiamos todo desde donde decía, copiamos, solo le cambiamos el final, ¿verdad? No, no, solo el final nomás. ¿Copiamos la lectura? Y tal vez tiene que ser precisamente de terror. No, no, no. Ustedes cambien el final como ustedes quieran. Cualquier final que a ustedes les guste, que a ustedes les parezca interesante, que a ustedes quieran. No es necesario que a ustedes copien toda la lectura que acabamos de leer, solamente tienen que cambiar el final. Por ejemplo. Les piden el final que se lleguen unas, en unas cinco, seis, siete líneas, creo que es suficiente. O en lo que a ustedes les parezca. Por ejemplo, cuando los niños llegan a la casa a ver qué ocurría, ¿no es cierto? Cuando se les despierta la curiosidad y llegan a la casa a ver qué pasaba ahí. Entonces, ¿qué tal si los niños no ven nada? De pronto se abre la puerta de la casa como invitándoles a pasar. ¿Qué escenas creen que podría ocurrir ahí dentro? Ese final, escríbanlo ustedes, vayan a su imaginación, a su creatividad y redacten un final, un final como ustedes lo crean, que sea, crean que sea, ¿ya? A las 10 y 55 estamos ahí preguntándoles su final que ustedes han escrito. Licenciado. Ajá. Listen. Dígame. Dígame, me puede repetir lo que dijo, es que el internet se me fue, no le pude escuchar bonito, escuchaba trabado. Ok, Alejandro, verás, vas a realizar un final impactante para el cuento, para la narrativa que hemos expuesto, ¿ya? Puede ser una, cambiar unas escenas, digamos, aumentar más personajes, pero solo al final, lo que sí, que sea un poquito más largo e impactante, ¿ya? ¿Está entendido? Todos, todos entendieron lo que hay que hacer. Si no, chicos, pregunten, no más pregunten. Y este, como pregunta, es que tenemos que poner un final para mi cuento, o como ponemos como pregunta, o solo escribimos el final. No, no, solo escribimos el final. ¡Gracias! 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 Sí, Daniela, se acaba la sesión. Gracias. 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 Licenciado, ¿los que ya acaban le envían al grupo la foto? Sí, Lenin, ajá, exactamente. Quienes ya vayan terminando me van enviando la fotito al grupo. Me ponen el nombre, no se olviden, ya para yo registrarlos luego. Gracias. 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 Ya terminé, Lice. Ya, ajá, envíame la foto al grupo de club de lectura Leer en Red. Gracias. Cinco minutos, chicos. Gracias. 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 Vamos a dejar un espacio para la participación de quienes desean leer sus finales de los cuentos. ¿Quién quiere comenzar? ¿A quién se anima a leer el final de sus cuentos? ¿Nadie se anima? ¿Nadie quiere leer su final? Vamos, chicos, a ver a alguien que se anime a leer. Vamos, chicos. Yo le hice. A ver, vamos. Ya, Luis va a comenzar. Vamos, Luis. Muy bien. Sorpréndeme. La casa embrujada. Jonaba y Marcelo llegaron a la casa embrujada y de pronto se abrió la puerta de la casa. Ellos se dieron la vuelta y estaba atrás un hombre de negro. Los cogió y los encerró en un cuarto. Marcelo vio que el hombre se lo llevó a su amigo. Marcelo rápidamente se paró en un banco y lo golpeó con un palo. Al hombre, los dos corrieron y vieron muchos niños ahorcados. Salieron y fueron muy asustados. Buen milagros. Muy bien. Muy bien. Genial, genial. Muy bien, Luis. Muchas gracias por compartirnos ese final. Ajá. Muy bien. Muy bien, Luis. ¿Alguien más? licenciado yo claro los dos niños llegaron a la puerta y la abrieron gritando gritaron hay alguien aquí y no les respondieron cuando pasaron cuando pasaron se les cerró la puerta intentaron abrirla y no pudieron con miedo siguieron caminando para poder hallar la pelota después de un rato decidieron separarse para encontrar más rápido Jacobo se fue por la puerta del primer piso y Marcelo subió al segundo piso cuando Marcelo subió encontró un cráneo y huesos botados con miedo siguió buscando la pelota Jacobo en el primer piso la primera puerta que encontró la abrió y lo que encontró fue una soga colgada como que alguien se iba a ahorcar cerró la puerta y salió corriendo Jacobo fue a buscar a Marcelo el segundo piso subiendo escuchó un grito que era de una señora rápidamente Jacobo fue corriendo a ver a Marcelo al final Jacobo encontró a Marcelo siguiendo su camino encontraron la pelota y estaba en un cuarto sin luz escucharon vuelta el grito de la señora llora también el lloro de un bebé se cuenta que dos personas fallecieron en esa casa Marcelo era el de atrás y delante estaba Jacobo a Marcelo el fantasma lo jaló y se lo llevó y Jacobo alcanzó a coger la pelota y se marchó corriendo y no volvió Marcelo nunca muy bien muy bien que que trágico que trágico este final muy bien gracias Mayumi muy realista muy realista ¿alguien más? ¿quién más quiere leer? vamos uno o dos más para terminar ya la sesión ¿quién más quiere leer? anímense chicos perdón ¿alguien dijo algo? sí puedo compartir pantalla para leer claro ajá claro que sí estará ahí puedes compartir pantalla no puede permitir compartir ya vamos a ver si se ve si se ve si se ve claro sí dice pero puedes irla leyendo tú también en voz alta ¿qué te parece ¿puedes dar lectura de tu de tu final por favor ya profe ya profe es que tenía el micrófono apagado muy ya a ver dice a Marcelo lo atrapó el fantasma y se lo llevó a la casa abandonada Jacobo logró escapar pero él iba a regresar por Marcelo Jacobo corría y corría sin fin hasta que llegó a su casa preocupado asustado y aterrorizado él prometió que iba a volver por su amigo al día siguiente volvía pero era muy tarde su amigo estaba muerto resulta que no era un fantasma era un monstruo que había acabado con la vida de Marcelo Jacobo prometió vengarse pasados los años Jacobo fue en busca de ese monstruo hasta que lo encontró peleó peleó hasta que hasta que se paró la cabeza del cuerpo del monstruo desde ese día Jacobo prometió matar a cada monstruo que exista mira muy bien muy genial ese muy bien muchas gracias exactamente de eso se trata chicos de que traten de impactar de provocar miedo mismo al que solo lo esté escuchando miren a mí esta noche no voy a poder dormir yo como se quita muy bien muy bien Saray como se quita profes para póngala donde dice dejar de compartir pantalla por ahí en la parte superior una parte rojita aparece déjenme ver sube el cursor hasta la parte superior por ahí ajá hay un botoncito rojo anaranjado por ahí a la parte superior a ver vamos no me encuentro este vamos por voy a ver voy a ver tal vez pueda yo el anfitrión si puede deshabilitar estar ahí podio poner opciones participantes preguntar para iniciar el video a ver dice el hablante opciones completa no ya comparto quiénes eran los chicos que querían ser escritores ahí está el primer día nos dijeron creo que dos chicos que querían ser escritores quiénes son están aquí alguien eran dos ajá yo sí me acuerdo de uno ajá ¿cuál era? no yo no yo no fue 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 mi compañera Gabriela Zapata quien dijo que quería ser escritora también José Lleguana José Lleguana José Lleguana ahí está José Lleguana ¿están aquí? y Gabriela Zapata ¿se encuentra José Lleguana? no creo que no no estamos a ver vamos a ver vamos José Lleguana te escuchamos para finalizar contigo todavía no todavía no la acabo ok ya y vamos por Fabián Gordillo que nos puede leer su ¿todo leo yo? ya ojalá y después de Fabián ajá Fabián y Evelyn con ellas terminan si te es factible Fabián o si no no pasa nada te escucho no más está bien ajá si deseas compartir los dos niños entraron los dos niños entraron a la casa y al entrar vieron a una vieja quien les invitó a cenar a cenar Jacobo quería Jacobo quería quedarse y Marcelo quería ir Marcelo se fue era un error porque la vieja era un demonio Jacobo como se quedó lo mataron y colgaron su cabeza de pelo chorreando la sangre a la mañana siguiente Marcelo no sabía de su amigo se fue a esa casa y en la entrada estaba la cabeza de Jacobo y ya adentro algo se mueve y de repente aparece la vieja que se convierte en un demonio y mata a Marcelo e hizo lo que hizo con Jacobo las mamás estaban preocupadas y no supieron muy bien ajá un poco se ha parecido a esa película que es la del payaso IT vamos con Evelyn Cartuche es Liz en el payaso IT ah IT ok ya hasta nosotros aprendemos aquí yo no me gustan ver las películas de terror yo poco soy de peli eso me trae un poco te trae un poco si ves vamos a ver si te traemos otra una narrativa así tipo IT a ver vamos yo si me vi si te vieron ya la próxima clase te comentamos a ver vamos por Evelyn Cartuche Jacobo y Marcelo escucharon una voz que les dijo que salva los dos se quedaron helados pálidos y su piel era tan blanca como la nieve Jacobo decía sentir unas uñas largas que pasaban por su espalda pero Marcelo pensaba que solo bromeaba así que no le tomó importancia de repente empezó a ser demasiado viento y Jacobo desapareció Marcelo se dio cuenta de inmediato y vio pasar una sombra decidió llenarse de valentía para tratar de salir y pedir ayuda pero no sabía muy bien que hacer estaba saliendo y de repente vio a una niña que tenía el pelo ondulado unos ojos la niña se le iba acercando poco a poco y Marcelo tropezó con una piedra la niña le dijo soy Dorothy no te asustes él sorprendido salió corriendo y decidió llamar a la policía pero el teléfono no tenía cobertura cuando iba a volver a entrar a la casa la puerta se abrió sola entonces entró y de repente la puerta se cerró muy fuerte de la oscuridad de la oscuridad salió Jacobo con Dorothy que había muerto por un accidente en la casa junto con su familia Jacobo y Marcelo salieron de la casa prometiéndose que no serían tan curiosos yo le hice ok ok bueno gracias a ver Rosman dejamos dale Rosman dale te escuchamos después de eso Jacobo no creyó de lo que dijo Marcelo ya que al día siguiente Jacobo volvió al hogar con Marcelo se abrió la puerta y entraron con mucho miedo en la casa estaba con sus viejas sin valor había un lático no sabía que había adentro ya que Marcelo había desaparecido Jacobo buscó y buscó y no lo encontró se cansó de buscar pero Jacobo encontró a su amigo lo había matado un monstruo su amigo estaba endemoniado ya que lo perseguían a Marcelo que ya era que él ya no era su amigo murieron los dos volvieron buscaron las autoridades pero ellos ya habían desaparecido ya no eran buscaron las autoridades pero ya no se supo más de ellos ok un poco también parecido a la la del payaso ok estimados estudiantes muy bien gracias no olviden enviarme su captura de su foto del final que realizaron ya por el por el grupo para yo registrar luego la asistencia de que ustedes estuvieron presentes en la sesión para registrarles como segunda asistencia ¿entendido? sí profe ya ok sí licenciado bueno estimados estudiantes agradezco mucho el día de hoy por estar presentes en esta sesión de lectura la próxima sesión que tengamos va a haber también otra narrativa de terror pero un poco ya más más fuerte como ustedes mismos dicen más impactante y si alguien tal vez desee compartir el final de que le hicimos hoy puede compartir o por la próxima clase para este poder evaluar su creatividad literaria no hay ningún problema si tal vez desea compartir perdón sí chicos envíen al grupo la captura del final el día viernes nos volvemos a encontrar chicos recuerden que nuestras sesiones son el día martes y el día viernes a las 10 de la mañana ok chicos el otro viernes que viene va a ser un cuento de terror o va a ser un cuento un cuento de terror mismo de terror mismo con otras nuevas actividades qué les parece ustedes están un cuento de drama sí chicos eso justamente les iba a preguntar qué les gustaría leer la próxima semana bueno el día viernes qué les gustaría a mí me gustan las novelas un cuento de drama un cuento de drama acción comedia ok sí profe ya ok la ficción dicen por ahí estimados estudiantes activen muy en cuenta lo que se siguen nomás mil en la compañera les agradecemos muchísimo que hayan participado mucho en esta clase los cuentos que ustedes escribieron estuvieron geniales aquí vemos que van a salir muchísimos chicos escribiendo también esperemos que sí y estuvieron geniales chicos sus finales vamos a leer los finales de los demás esperamos que el viernes también se animen a que puedan leer los chicos que faltan pero chicos se lucieron hoy día estuvieron muy bien escribieron muy bien todos los finales muchas felicitaciones gracias la próxima clase les vamos a sorprender ustedes chicos muchas gracias ok chicos ustedes tienen que sorprendernos a nosotros chicos antes de que se vayan enciendan su camarita para tomar una captura de pantalla y todos ya enciendan todos los que puedan la camarita y para despedirnos ya muy bien les va a tomar una foto Juan Carlos ahora ya están todos a ver vamos ahí y vamos con sonrían a la cámara muy bien ok gracias chicos muy gentiles nos esperamos nos esperamos la próxima clase el día viene 10 de la mañana igualmente ya les enviaremos una publicidad pequeñita y con la intención de motivar que pasen bien chicos un lindo día una linda tarde chao chao chicos hasta mucho chao chau 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 Tiene flow ese gato Simón Un gatito reggaetonero es ese Igualmente ese tigre que se ha puesto Alan Girón Parece que fuera un tigre de verdad Chao chicos, chao, chao, cuídense Te desigualmente Chao Chao chicos, chao, cuídense mucho y lean bastante Chao licenciado Con la Policía Nacional Chao 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 Chao